El color de la esperanza se tomó el recinto de la plenaria del Senado. Vestidos con camisetas naranja, los congresistas se comprometieron a trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. Así es, qué bueno que todos los senadores firmaron un pacto de compromiso en defensa de los derechos de la mujer. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La plenaria del Senado fue testigo de las voces de rechazo a la violencia contra la mujer. Se firmó un pacto junto con el Ministerio de Educación precisamente para fortalecer la educación a favor de la no violencia contra las mujeres y niñas colombianas. Igualmente la idea es apoyar y fortalecer las rutas de atención de las mujeres víctimas de la violencia en Colombia. El denominado Pacto por la Educación para Erradicar la Violencia contra la Mujer fue firmado por la totalidad de los senadores pidiendo mayor protección y políticas de prevención contra el maltrato femenino. Queremos erradicar la violencia en contra de las mujeres, de los niños, de las niñas, de cualquier persona, que no queremos que sigan violentando a ningún ser humano. Por eso desde el Congreso de la República hoy todos los senadores firmamos el pacto. Sabemos que si educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, este país va a cambiar. Con la canción Un violador en tu camino entonada en países como Chile, México y Costa Rica, un grupo de mujeres se tomó los pasillos del Congreso, uniéndose al llamado para acabar con la violencia de género y la discriminación hacia la mujer. Estaban como bestias y la culpa no era mía y donde estaban como bestias.